Empezando por los pueblos y donde caen en abundancia Con el cuerpo su destino y se ganó la confianza De uno de los grandes jefes de la mafia mexicana No pasaría mucho tiempo y empezaron las envidias Con la muerte del R se inició una cacería Matan a tres compañeros y estaba en riesgo su vida La nómina del cartel se convirtió en lista negra Y el primero señalado se les fue pa' la frontera Empezó el nuevo negocio, tuvo que dejar su tierra Amistades que tenía en otras clicas del área Sabían de fina persona y lo bien que se llevaba Un grande apoyo enseguida, así se lo reiteraba Gente que se unió a la causa por amor a la venganza Contra aquellos que en sus vidas una marca les dejara Sin una carnicería apoyados de la garra No voy a morir tranquilo sin antes pasear mis playas Tengo que darme ese gusto, aunque sea el último que haga 22, 5 del 11, la vida me arrebataba No acabé con los traidores, pero si me llevé a varios Quiero tenerme amarrado, con las ganas se quedaron Me pierde buenos amigos que me seguirán vengando Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Gracias.